muy buenas a todos como están soy matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego civilization 6 con esta partida con roma en este décimo cuarto capítulo y bueno vamos a continuar la idea para esta etapa de la partida es primero quiero declararle una guerra a los cecitas para conquistar estas dos ciudades esta porque tiene acceso a dos recursos de aluminio que van muy bien además teniendo el control de esta zona voy a sacar toda esta presencia militar que tienen los cecitas por aquí muy metida en mi territorio me voy a hacer con un territorio más más homogéneo y bueno más defendible con estas unidades que siempre andan por aquí dando vueltas tengo esta ciudad inglesa aquí pero la verdad no me molesta demasiado la idea sería concentrar la artillería y la mayoría de mis tropas por aquí y empezar atacando esta ciudad con el apoyo de una acorazado que voy a tratar de comprar que creo que sale mil y pico a ver mil 340 falta poco ya con un acorazado bombardeando desde la costa y las unidades va a pasar luego más que suficiente luego avanzar hacia esta ciudad y ahí terminar la batalla esta ciudad ya no me interesa la verdad no podría conquistar pero ya no no es de mi interés porque ya luego de esta guerra quiero centrarme específicamente en el tema de la victoria científica de hacer los proyectos que ya puedo hacer uno pero está bastante caro y bueno voy a tratar de acelerarlos de cualquier forma que me sea posible potenciando la producción de las ciudades o usando algún gran científico algún ingeniero para acelerar un poco los proyectos tengo bastante fe como para comprar algunos grandes personajes vamos a continuar vamos a empezar moviendo un poquito las tropas la idea sería el grueso de mi ejército aquí pero algunas unidades en esta zona para contener a los vecitas y de paso ir bajando de sus fuerzas militares así que vamos a ver vamos a poner por ejemplo no voy a pegarlos a sus a sus fronteras para que no me pregunten nada lo vamos a poner lo vamos a poner en el lobo lo vamos a dejar en la ciudad en principio luego lo moveremos pero quiero tener libre todas las casillas que sean posibles vamos a ir moviendo primero en infantería ahí esta zona a ver dónde está la artillería cañón de campaña cañón de campaña la vamos a poner por aquí para que se lea contra estos junto con el grillo lancero aquí tenemos una artillería aquí tenemos otra artillería va a ser importante fundamentar al cuidar a la artillería aquí tenemos la otra el tanque va a ser una unidad de contención junto con alguna otra como puede ser esta caballería el gran general va acompañada a las tropas de ataque probablemente se vaya a unir a esta bueno y aquí tenemos unidades de contención también por si aparecen mesitas por esta zona bueno tenía también he visto que tengo aquí un arroz sin trabajar y tengo un trabajador por aquí vamos a trabajarlo no, no, no me voy a mover creo que tiene unidades bastante viejas todavía los esitas he estado haciendo algunas pruebas con el juego he estado iniciando unas partidas recientemente en estos últimos días para probar un poquito las actualizaciones que ha tenido hasta el día de la fecha en una partida nueva creada luego de las actualizaciones y he notado que la IA mejoró un poco en el tema de actualizar las unidades no así en el tema de cómo atacar sigue atacando bastante mal retirándose muy rápido y ofreciéndonos una paz en la cual nos da muchos recursos muchísimo más rápido de lo que pasaba en el Civilization 5 que para sacarle la paz costaba bastante aquí no pero bueno en esta partida en particular creo que los efectos de los parches tal vez no se notan tanto porque ya la partida es un save que viene desde prácticamente pocos días después que salió el juego entonces ya la IA trae un recorrido anterior y no se adapta a lo mejor también o esos cambios hechos en los parches no surten tanto efecto es una granja y vamos a poner este aquí este aquí este aquí y este aquí artillería artillería lobo vamos a ver esto me interesa la verdad me interesa demasiado por este momento el lobo artillería artillería donde está la otra artillería aquí y aquí tenemos el cañón de campaña lo vamos a usar un poquito es un poco comodín el cañón de campaña las unidades de contención de esta zona no creo que el ballestero y la caballería tengan demasiado para hacer contra el tanque no es a ver Roma ¿cómo está? 10 de 8 en servicios 18 de 18 en alojamientos podríamos empezar con el podríamos hacer la materia de investigación podríamos empezar con el arsenal me da espacio para un ciudadano y son tres turnos nomás eso está bien eso está bien podríamos hacer centro de transmisión cultura me da el barrio residencial también está bien me haría olvidarme del tema de alojamiento por un buen rato pero yo creo que va a ser mejor empezar con el arsenal que son solamente tres turnos y me da más dos de producción ahí está y esta ciudad ¿cómo va? 17 de 11 esta ciudad está bien en todo aquí vamos a hacer el anfiteatro la cultura bueno esta es la artillería no la voy a mover la tengo que cuidar tiene que ser lo que más tenga que cuidar al huevo de los tácticos no creo que lo puedan atacar un guerrero ¿cómo hace? le tira con el garrote este no vamos a ver si llegamos antes de hacer el ataque voy a llegar al dinero necesario para comprar el acorazado y voy a traerlo hasta esta zona por lo menos mientras tanto me voy a quedar aquí si te podría mover esta artillería no después no la muevo la dejo ahí vamos a seguir explorando un poquito vamos a explorar un poquito hacia el norte hacia esta zona que está inexplorada también eran 1300 y algo no sé si en este turno pero en el siguiente si lo vamos a poder comprar no se puede mover el acorazado no se puede mover en este turno no sé si va a ser necesario mandarlo con él una unidad demasiado moderna para lo que tienen necesitas lo que veo que tienen así que no sé si hace falta mandar al granje en almirante lo que no bueno esto se va a quedar así mi campaña la voy a alejar un poquito voy a poner por delante a las unidades de ataque a ver que tenemos que hacer en la capital podríamos hacer un aserradero por ahí me daría producción voy a necesitar más constructores para sacar el máximo provecho de la producción a ver si está bien vamos a esperar vamos a esperar que llegue el acorazado en la guerra la principal magnitud incalculable es la voluntad humana ahí tenemos el deslizador supongo que podemos actualizar el consario a submarinos y la calavera atravesa destructor se mueve bastante así que va a llegar rápido creo que por acá podrá pasar sin problemas a ver Antium tiene servicio poco alojamiento vamos a ir al mercado ya que tenemos el centro hemos hecho el centro comercial el distrito comercial a cerradero a cerradero una ruta comercial por haber hecho el centro comercial tenemos que mandar una ruta algo que no pase por territorio exita que me lo puedan robar a ver Bradford sí, Bradford sí Y ya está. Vamos a ver el acorazado. Yo pienso que dos turnos más para declarar la guerra. Un turno más para llegar aquí y empezar la guerra con movimientos. La de Roma, un poquito de alojamientos, no. Yo creo que... Antes de empezar el puerto espacial, vamos a hacer... Probablemente vayamos a hacer... La academia militar, la batalla de investigación, tendríamos que hacerlo, la alcantarilla... O podría ser el barrio residencial, que creo que me sale más rentable y me da más... Me sale más o menos los mismos turnos y me da más alojamiento. Pero vamos a empezar con la... Con el barrio residencial para que crezca. A ver, aquí tengo zonas de 4, zonas de 5... Aquí tengo una zona de 5... No, esta es la granja. Aquí tengo una zona de 5... Que no se está usando para nada y eso está bien. Ahí está. Eso también. Tiene problemas de alojamientos. Aquí podemos hacer... No produce demasiado rápido, la verdad. El puerto marítimo... El taller lo vamos a hacer, a ver si produce un poquito más rápido. Y aquí tenemos... Estamos bien en todo aquí. Vamos a hacer el anfiteatro. Y aquí... Necesitaría empezar a hacer algún avión, ¿no? No tengo aviones para hacerlo. Casa... Ah, se necesita un aeródromo para hacerlo. Vale, vamos a hacer un aeródromo en alguna ciudad. Pero no aquí. Creo que... Creo que el aeródromo lo haremos en alguna ciudad del sur. Porque si conquisto esto, los principales ataques pueden venir del sur. Vamos a hacer aquí... Las termas. Podría ser... Vamos a sacar algo. Vamos a sacar esto. A ver, aquí... Tiene que hacer algún acerradero por ahí. Tengo que poner... Tengo que poner... O comprar... Ahora con el dinero que vaya ganando... Constructores. Vale, vale. Vamos a empezar... Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Me tengo aquí de donde sacar producción. Bueno, a ver, ¿qué es esto? Este es el... Tipoco el trabajador. Aquí. Tiene la producción. Ahí puedo poner hasta tres. No me quiero sacar mucha comida. Por ahora yo creo que así está bien. Ah, no. Aquí. No, aquí no. Vamos a poner... Dos de tres ahí de producción. Podría hacer acerraderos por ahí. Y acerraderos por aquí. Vamos a hacer una aranjita por ahí, en principio. Vamos a eliminar la ciénaga. Y hacemos una aranjita. Se me fue, ¿no? Sí. Me convenía más dejar la ciénaga. Vamos a quitar este... Y lo vamos a poner aquí. Máxima producción. Seis de producción me da eso. Vale. Bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ha pasado algo con los espías. Vamos, hemos detenido a un espía. Bien. Lo han matado. Un espía griego. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. El espía tiene un ascenso también. A ver, no sabía que tenían ascenso los espías. Vamos a ver. Vamos a ver. Este se dedica al contraespionaje. Así que... Le vamos a hacer que... Sea mejor todavía en eso. Es nuestra amiga. Pero bueno. No ha... No ha pasado nada. Por suerte. La hemos detenido. Vale. Este sería un buen lugar, creo, para el aeródromo. La baleta. Sería... No sé cuánto va a tardar. No sé el tema, pero... 8 turnos nomás, sí. Me gusta el aeródromo... Lo mejor sería aquí. Lo que pasa es que tengo un buen recurso. Bueno, aquí no está tan mal tampoco. Ahora, si me atacan por aquí... Tengo defensa aérea de esta zona. Eso va a estar bien. En el futuro, algún aeródromo... Cuando conquiste esa ciudad, algún aeródromo por aquí. Y ya con eso, creo que estamos bien. Porque aquí tengo fronteras con ciudades de estado. Que no. Son bastante seguras. Bueno, primero que nada. Los objetivos que llegue la... Acorazado. Ya llegó. En el próximo turno... Vamos a lanzar el ataque. Un ranger. Ah, sí había puesto un ranger aquí. Lo vamos a mandar a explorar las islas. Claro, que si tiene que pasar... Bueno, va a pasar por aquí cerca del Cairo. Tienen que alejarse de las... De las tropas... Esitas lo máximo posible. Vamos a ponerle también... Un acomodamiento final a este. Hay muchas ruinas por ahí. Que podríamos explorar aquí... Por ahí. Me marcaba algunas. Aquí tengo unas. Estamos haciendo aquí... Plantateca. Bueno, un turno más. Y empezamos el combate. A ver... Vino. Es muy poco. Lo que pasa es que... Estaría bueno hacer... Bueno con esta gente, ¿no? Tratar de hacer... Algunos amigos más al final de la partida. No estamos conversando mucho con nadie. El noruego... Es... Alguien que ha pasado a ser amistoso. Ah, bueno. Es un buen trato para mí. No. 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 No es más. Vamos a ignorarlo. Vamos a declarar la guerra. Creo que se lo declaro así nomás como viene ahora. No sé si es con casus velicial alto, o con casos... Digamos... Con penalidad de... Asclob bisexual, bajo. O sea, directamente ignoramos su petición, a ver aquí qué podemos hacer, tenemos servicio, tenemos de todo aquí, así que podríamos hacer algo cultural, podríamos hacer el laboratorio de investigación que tarda mucho. Bueno, podríamos hacer el museo del arte, que no hemos hecho casi nada de eso. A ver, ya la teníamos denunciada, y eso ya está cumplida. No quería una guerra por sorpresa. Prefiero esta, guerra colonial. Se utiliza para declarar la guerra una potencia que va a dos épocas tecnológicas rezagadas. Está muy rezagada. En cierta medida, no es que no quiera actualizar sus unidades, sino que no tiene tampoco las tecnologías. A ver, es tradicional la confianza. No sé qué confianza, porque la verdad mucha confianza no tenía, pero... Bueno. A ver. Vamos a iniciar con esto. Lo primero que voy a hacer, va a ser destruir ese... Ahí. Esto ataca de uno, ¿no? Es como... ¿Qué pasa con él? Ah, esto es... El ariete es como... Claro. Como si fuera una unidad civil. No tiene defensa. Vale. Voy a hacer la prueba con el acorazado, si esta ciudad tiene ataque de murallas. Entonces avanzamos. ¿Qué tiene que hacer el... El hombre de las cavernas con el garrote al lado de la infantería, no? No puede hacer nada. Me gusta la colina para la artillería. No puede disparar, vale. Necesito cubrir esta zona con algo, ¿verdad? Vale, uff. Quedé muy expuesto ahí. Aunque... Supuestamente es un tangue contra el caballitero, pero bueno. Esto ya no es tan bueno. Claro, ataqué caballería con caballería, la verdad. Tengo que cuidar... Lo único que tengo que cuidar es este... A ver si puedo atacar, sí. Bien, le bajé bastante. Aproveché los cañones de campaña. Vamos a tener un cañón de campaña por aquí. Tengo que cuidar la artillería. Porque la falta de artillería me puede joder. No es lo único que me puede joder realmente, que me machaquen la artillería. Pero bueno, se supone, a ver esta artillería... Podría llegar a tirarla, pero se supone que se van a concentrar. Incluso me pueden llegar a matar a este. Pero bueno, no pasa nada. Creo yo. Lo podríamos reponer. Por aquí no hay movimiento, por aquí tampoco. Vamos a poner este en colina, para que tenga mayor disparo. Este aquí fortificado. A ver. Actualiza anti-tanque, no me interesa anti-tanque. Este no se puede mover. La artillería se puede mover, pero no puede disparar. No me sirve. A ver, esta es la espía bella, la que ha hecho tan buen trabajo. Roma, ciencia. Me voy a ranger. Tengo que tener un poquito de cuidado. Hace acercarse a estas zonas. Por el sur no puedo salir. Uh, ahí me van a saquear. Pero bueno, eso es inevitable, ¿no? Esa bien, era lógico. Si bombardeo la ciudad parece. Aunque no creo que me saque mucho, realmente. Vale, a uno, al primero que no le gustó mi declaración de guerra. Además ocupo una de su ciudad, que es acá. Bueno, a ver. Me quitaron, de manera lógica. Pero tengo al tanque, ni se molestaron en atacarlo al tanque. Yo creo que con dos, con estos dos ahí ya es suficiente. Podría mandar este a la ciudad. Y atacar desde aquí. Uh, en teoría, ¿estás? A ver, colocada aquí, en serio. vale, vamos a poner hay que aquí hay que yo lo mato vale mira a ver el ataque de la ciudad no lo hice o si lo hice vamos a poner este aquí ahí que se cure no hay, hay actividad por ahí, si hay actividad y puede ser complicado a ver, no puedo disparar voy a evitar un poquito de apoyo en esta zona a ver qué ha pasado otro espía ascendió ahi hemos matado a otro espía a ver, vamos a ver nos da a fondo, nos abotea eh, producción hay bárbaros vale vamos a ayudar a Sanzibar a nuestro aviado que no nos cuesta nada lo bueno es que esto tira creo que tira aquí va a tener un poco más complicado hostia no importa un espía griego ha sido asesinado un espía un espía un espía un espía griego ha sido asesinado en la misión de traer fondos en la ciudad de Austria me querían robar dinero ok la ciudad pequeña una ciudad pequeña pero comercial si vamos a hacer el banco no le quita mucho vamos a ver si la artillería le quita y aquí este me está persiguiendo tiene muchas unidades no porque sean viejas me puedo descuidar porque ahí me mataron una en la... él me puede matar otra casi me matan con el... tiene muchas son viejas pero tiene muchas y... bueno de tanto machacar enojado y todo me quedan buen trato así que vamos a aceptar o sea me pueden de tanto machacar con tantas uñas me pueden llegar a matar bueno pero esta ciudad la tenemos... bueno si no me atacan tanto ahora no eh... pasa, pasa, pasa por ahí y poderoso que una unidad corpse ah eso... eso es nuevo eso lo tengo que ver bien podemos hacer un corpse combinando varias unidades el valor sin instrucción es inútil frente a las balas educadas cuando se preparan para ir a la guerra los que gobiernan se llenan la boca hablando de la paz el coste de mantenimiento de su unidad se reduce alumno de oro por turno y unidad claro esto es mejor que lo anterior es una actualización de lo anterior que era... era muy bueno y que tuvimos durante buena parte de la partida que el costo se reducía en uno de la guerra pasamos un montón de dinero ganamos a ver, a ver, a ver esto se puede complicar un poco más de la cuenta me atacan artillería sí, esto sí le baja un poquito más ¿qué pensé? no puedo atacar es una lástima a ver voy a establecer ese ataque pero yo creo que con las 3 de artillería y de la corazón vamos a andar bien que tenemos que resistir acá lo mejor sería dejarlos entrar un poco a ver qué cañón aquí de campaña mejor ametralladora lo vamos a mejorar lo vamos a mejorar este fortificado esta ciudad que está muy herido muy tocado estos bueno, aquí no va a haber mucha batalla se retiran enseguida este fortificado en la colina con piquero fortificado en la colina con bosque no creo que haga falta la verdad eh, aguantar acá que va a ser lo más difícil vale, a ver Q más Q más tiene un poco de todo vamos a hacer el primer laboratorio de investigación ahí en Q más estoy asignado a donde en hostia ya estamos haciendo eh nuestra ciencia es lo principal proteger nuestra ciencia es lo principal a ver si en turno en este turno ya tenemos todo posicionado ah cuidado con el tanque tampoco lo puedo arriesgar tanto vamos a curar un poquito a ver si podemos atacar desde ahí vamos a dejar por ahora lo dejamos ahí a ver si bueno, no me preocupa demasiado el guerrero aquí hay acantilados no podemos, tenemos que ir ahí si así Brasil ya ha quedado la guerra a Alemania le han bajado bastante aquí la artillería están concentrando en ella vamos a tirar con ella ahora ya puedo, por primera vez puedo tirar con todo y con eso creo que va a ser más que suficiente para conquistarla rápido creo que en este turno podríamos entrar a ver no, en un turno más bueno, vamos a aguantar un turno más a ver, se han metido por aquí tienen esa intención pero no todavía no pueden se han metido aquí lo vamos a matar con este vamos a probar la ametralladora bien vamos a poner este aquí no puedo usar el piquero, no puedo pedirle demasiado piquero es vieja también la unidad y estos nada a ver aquí leía 11 de 9 servicios 20 de 19 alojamientos el aeródromo lo estoy haciendo en la valleta aquí a ver si el aeródromo aquí dónde lo podría poner no, no me convencen las situaciones aunque aquí podría estar bien el aeródromo tener un aeródromo aquí y uno aquí ya está, con eso creo que cubro mis fronteras, ¿no? es una buena ubicación con eso ya tengo cubiertas mis fronteras necesito trabajar, comprar trabajadores ecosistores tengo enviados para mandar a ver su serano tú 20 delegados ahí no hay ni alguien Toronto ¿cuánto tiene? 10 esto me dice lo que tiene, ¿no? 10 11 sí le podría pelear al Kumasi a ver qué me da esto bueno, le podría pelear al Kumasi este vamos a dejar un poquito más atrás que cubre y bueno este turno deberían poder entrar a la ciudad y luego bajar a por este y terminar ya con el combate en un turno sale Fisión Nuclear y vemos si tenemos uraña está muy alto alguien, ¿no? fue mala idea sacar a la a la infantería pero tiene mucha movilidad con sus caballeros con su caballería si participamos en esta carrera nuclear lo único que lograremos es que los escombros salgan por los aires tengo una duraño por lo que veo o dos duraños a ver la corazón ascendió le vamos a dar no, no le vamos a dar el ascenso sí, le vamos a dar el ascenso no creo que la necesitemos en este turno para matar la ciudad le vamos a poner más siete contra unidades navales a ver, ¿qué pasó? inútilmente me mataron a una infantería por sacarla hemos descubierto una fuente de uranio ¿dónde? está la fuente de uranio no la veo realmente pero bueno, si está, está no veo los íconos si es que tiene algún ícono especial a ver no veo el simbolito de uranio a lo mejor está sobre algún distrito no sé pero bueno, con que esté es suficiente me alcanza con que esté vamos a ir ahora por creo que satélites, sí creo que, sí, vamos por satélites estábamos ahí parejos en esta era con los alemanes los alemanes los alemanes tienen 80 están muy debajo 40 tecnologías contación 27 están abajo bueno, a ver entremos en esta ciudad así vamos hacia la otra y terminamos con combate espero que en este turno pueda entrar yo creo que sí he capturado una unidad chica aquí tengo uranio así tiene el simbolito hay que capturar el colono no me sirve para mucho el colono la verdad creo que lo voy a licenciar pero bueno conservar la ciudad sí, conservar la ciudad elegí producción vamos a reparar el monumento bueno, y vamos a tratar de venir para aquí tenemos que curar vamos a curar el tanque vamos a curar la artillería ahí tenemos esta gente que se nos está metiendo por aquí no es que lo pueden matar vamos a poder matar a este al menos este lo podemos poner allí y disparar le sacamos mucho el ametrallador es una unidad de las más modernas las últimas que hemos sacado ¿coma? ah, esta era la capital ah, era la capital muy bien bueno, a ver trataremos de movernos lo más rápido posible ahí sí por aquí la cosa se mantiene luego, cuando termine esta guerra mi idea sería como ya comenté centrarme en en los proyectos en seguir avanzando científicamente lo más rápido posible y hacer un ejército más bien defensivo cubrir mis fronteras con ejército defensivo para que ya nadie me pueda venir a atacar con algunos aviones ahí en esos puntos estratégicos con las unidades militares distribuidas al lado de la frontera con algunos barquitos en mis ciudades costeras y ya estar seguro estar tranquilo y poder dedicarme y enfocarme en todo lo lo que tengo que hacer para tratar de ganar por victoria científica a ver ah, tenía uno para mover todavía vale vamos a acercar a él bueno, aquí me puede mejorar un poco voy a tener que mover algunas unidades hacia el sur de aquí se están como retirando están resignando esta zona pero tengo que reforzar el sur vamos a mandarle a la ametralladora hacia el sur está un poco lejos del sur me voy a refugiar me voy a refugiar me voy a refugiar hasta que lleguen los refuerzos vamos a mejorar la ametralladora vamos a mejorar la ametralladora que vimos que es muy fuerte este lo vamos a hacer aquí con este vamos a reforzar el sur con estos tres vamos a reforzar el sur con el tanque cuidaremos esta zona y con el otro atacaremos vamos a ver este que se cure este que se cure este que se cure vamos a ir saltando esta ciudad no me interesa no me interesa este la verdad no me interesa vamos a aprovechar de atacar a ese lo deberíamos hundir rápidamente estoy jodido aquí con este a ver está todavía está en parece ahí parece ahí parece aquí necesito hacer granja por aquí tampoco es que me interesa esta demasiado vale una pizzería aquí una pizzería aquí curándose una pizzería aquí bueno Ranger salió mueve mucho así que vamos a venir al sur a la isla del sur creo que había hecho murallas aquí espero que sí me van a venir muy bien vamos a esperar un turno más para que se cubren todos la idea sería a ver tiene dos de tiro poner una artillería aquí uno dos una artillería aquí creo que debería tirar a través de la colina una aquí esta artillería aquí esta artillería aquí esta artillería la vamos a dejar aquí voy a ponerse aquí esta llega aquí cuando se cubre perfecto vamos a mover este un poquito más hacia el sur ahí que se siga curando este lo vamos a dejar se cubre aquí vamos a mover lo que nos dice porque si no me va a estar saltando la cámara a cada rat ahí tengo dos vamos a ver a ver alojamientos está bien como decía artillería aquí no ahora artillería aquí cañón de campaña por aquí está bien el globo de observación hacia el sur necesitamos apoyo que vienen estos por aquí ahora llega, hasta donde llega? hasta aquí? vale vale vale, puedo tirar con todas las ciudades no creo que puedan avanzar demasiado y ya que está la quitamos con esto no, este creo que lo el la corazón lo vamos a dejar por aquí que cuide ahí la fuente de uranio vamos a dejar un poquito la cámara que está un poquito cerca a ver vamos a ir explorando aunque ya estamos cerca de los satélites que supongo que me revelarán el mapa broma ya hizo su alojamiento no tiene mucho servicio pero si tiene alojamiento lo que no me tiene es mucho crecimiento porque puso muchos especialistas ahí en vamos a la producción a ver, a ver, a ver 36 turnos es viable no, vamos a hacer primero un un constructor para mejorar las zonas que falten por ahí que hacía falta hacer algunos cerraderos en arpin vamos a hacer necesitamos algo seguramente de alojamiento alojamiento, sí el puerto malítimo cuesta mucho la fábrica para que se construya todo más rápido vamos a reparar el granero bueno, vamos a pasar el turno ahí se cura la artillería que falta muy poquito y ya podemos emprender el ataque contra esta ciudad y terminar el combate estaban atacando ahí el distrito aunque no le hicieron demasiado daño porque fue con un viejo jinete está demostrado que no hay sistema por inhumano que sea que pueda pervivir sin una ideología nivel de espías me reducen las espías pero me quitan uno de servicio si no me convence ¿verdad? el servicio vengo muy justo la baleta a ver, ya tiene su aeródromo podríamos hacer un aeroplano por aquí 10 turnitos para un casa aunque sea un casa en cada uno quiero tener o dos casas en cada uno a ver 79 turnos bueno, es una ciudad chiquita no tiene ni campus vamos a hacer un campus vamos a hacerlo aquí que me da más uno de oro y ese es cierto que no sirve para nada tengo que comprar pero bueno, conviene hacerlo aquí bueno, a ver vamos a posicionar todo vamos a meter este aquí vamos a meter a este aquí vamos a meter a este aquí vamos a meter a este aquí vamos a tener que arriesgar un poquito el tanque que esperemos que se la banque entonces vamos a meter un poquito aquí vamos a meter la viajilla aquí La verdad es que creo que esta ametralladora no hace falta en el sur. Vamos a dejar por ahí. Lo tenemos controlado ya, creo. Vamos a meter este adentro. Con la infantería y con la ametralladora. Creo que está controlada la zona. Vamos a ver qué tanto nos dispara. Como que nos disparará también. Vamos a desembarcar directamente en las ruinas. 120 de oro, no está nada mal. Y en el próximo turno ya podremos empezar el ataque contra esta ciudad. Solo con las tres de artillería. A la vez podría utilizar la ametralladora y ponerla por aquí. Vale, se lo bancó todos los ataques. Bueno, hubo un ataque de artillería. Se lo bancó bastante bien. Lo banca bastante bien el tanque. No lo quiero perder porque tiene nivel 2. De ascenso. Atacamos la ciudad. Va a costar un poco, me parece. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! No diría que no puede porque está la... Vale. En el Zip 5, la artillería superaba los obstáculos. Vamos a tratar de darle una ayuda con la ametralladora. Yo no creo que te saque mucho de la ciudad. Pero bueno, es una ayuda. Este lo vamos a curar en vez de atacar. El lobo lo vamos a mandar por ahí. Este es el cañón de campaña. De ahí no puede tirar. Vamos a tratar de mandarlo por ahí. Por aquí. Por ahí. Con este de aquí. A ver. Tenemos que hacer algo en Roma. Empezamos... Con el puerto espacial. En algún momento hay que empezar con el puerto espacial. ¿A dónde lo ponemos? Es el tema. Podríamos ponerlo... Por aquí hay granja. Podríamos seguir haciendo granjas. Podríamos ponerlo aquí, supongo. Al lado de las pirámides. Bueno. Empezó el... De a poco empezó esto. Va a tardar mucho, pero... Vamos a tratar de potenciar un poco la producción. A ver qué podemos hacer. Eh... Vamos a ver si podemos hacer algo por aquí. Eh... ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Podemos reparar algo? No hay mucho que podamos hacer, eh. La verdad. Vamos a hacer el comerciante que... Que nos falta. Que tenemos por hacer. Bueno. A ver. Ha intensificado su ataque. Comunidades viejas. Vamos. Eh... Este... Se tiene que curar. Bueno. Vamos a ir. A ver qué hay ahí. Otro... 120 y otro. No viene mal. Podríamos escalar un poco hacia el sur. Bueno. Vamos a tratar de darle con las ametralladoras también. Con el cañón de campaña. A la ciudad lo más rápido posible. A ver si la podemos bajar. Ahí le están dando a esa artillería. Lo ideal sería que tuviera un ascenso. Para... Mejorar. Y curarse. A ver si. Era de la información. La última era. Los satélites no tienen conciencia. Ya se nos están juntando los proyectos que podemos hacer. Así que hay que hacerlos. Vamos ahora por... Eh... Vamos a ver si tenemos alguna tecnología vieja. Ya soy el primero en entrar a esa era. Vamos a ir por materiales sintéticos. Aquí tengo... El aeródromo hecho. Vamos a hacer aquí otro... Otro avión. Esta ciudad es particularmente buena en la producción. Así que vamos a hacer mi casa. Bueno. Se la están agarrando con esta... Artillería. A ver. Atacamos aquí. Bien. Y lo vamos a mandar. Por ahí. Atacamos con este bien. Atacamos... Con este. Mi ascenso. Atacamos con este. Vale. Ya le bajamos bastante. Baja bastante la ametralladora. Vamos a sacar a este. Vamos a ir curando. Alfantería mecanizada. Cuesta mucho. Actualizarlo. A ver si hay algo en la punta. Bueno. ¿Qué hice? Mandé un... Esto de que me cambie la... Me molesta bastante los saltos de la cámara. Sé que había una forma de... Que yo había comentado. Una forma de... Editar un archivo de configuración. Para que no se ve el salto automático. La cámara de unidad mundial. Alternar mundial. Pero... Lo tengo que volver a buscar. No me acuerdo como era. Bueno. Yo creo que en este turno entramos. Vamos a ver si declaramos la paz. O firmamos la paz, mejor dicho. Y empezamos a ver un poquito. El acomodamiento de las... Tropas a lo largo de la frontera. Y ya centrarnos en un tema espacial. Bueno. Vamos a atacar. Ya. Con esto. Este no tiene ascenso. Disponible. Vamos a atacar ahí. Este sí tiene ascenso disponible. Este no. Vamos a atacar con este. Vamos a bajarle la salud al máximo. Ok. Por aquí nada. Vamos a... Vamos a... Replegar un poco. A curar. Podemos hacer una cerradero. Más dos de producción. No da nadie muy bien. Aquí hay una islita, parece. Tal vez haya alguna... Que estoy cerca con el Ranger. Aquí no hay. Ah, sí. Aquí hay un puestito. A ver si hay algo por aquí. No, no hay nada. Volvemos. Por aquí... Se ha calmado la cosa. No hay nada. He capturado un trabajador, creo. Eso me lo daño mejor. Conservar la ciudad. Conservar la ciudad. Elegir producción. Reparar monumentos. Vamos a esperar un turno. Si no nos pide la paz, la pedimos nosotros. A ver. A ver. A una ciudad-estado, creo que diría. 12 Amsterdam. ¿Cabul? ¿Cabul? Lo que pasa es que Kabul me da poco y nada. Yo prefiero ir a Amsterdam, la verdad. Necesito dinero para actualizar las unidades. Bueno, vamos a ir dejando el capítulo aquí. Ahora que firmemos la paz, creo que lo vamos a hacer hasta el turno 3-12. Ahora entramos en el 3-10. Ya le hemos quitado su capital a las lecitas. Mal lugar para él. Ahí para él. El piquero. Vamos a moverle ahí. Ahí. Bueno, vamos a pedir la paz nosotros. Que casi se está trabajando este. Uno. Dos. Tres. Hay mucha comida por aquí. Vale. Aluminio, ya lo tenemos. No está trabajado, pero... Ahora sí. Muy bien. Esta casilla la vamos a poder comprar. Bueno, vamos a firmar la paz con esta gente. No le voy a pedir nada. Esa suficiente me dio. Con sus ciudades. Así que nada. A ver si le puedo sacar. Café, tal vez. Si. Si, le sacamos un poquito de dinero. A ver. Doscientos. Doscientos. Café. Firmar la paz. Su oferta. Bien. Bueno, ha terminado la guerra. Vamos a hacer hasta el 312. Teníamos aquí un edificio cultural. A ver. Seis de cinco. Diecisiete de doce. Podríamos hacer el astillero. Ahí está. Primera producción, creo. Vamos a ascender primero al que haya que ascender. Contra unidades terrestres. Ahí está. Bueno, entonces. Defensivamente hablando. Vamos a dejar... Algunas... Algunas unidades defensivas por aquí. Con las que tengo ya creo que me alcanza. Algunas aquí. Y un par aquí. Y suficiente. Yo voy a mandar al tanque hacia el sur. A este también. El tanque hacia el sur. Luego vamos a dejar... Los cañones. Con la infantería por aquí. Junto con... Vamos a dejar a las artillerías. En esta zona. Por si tenemos que hacer alguna guerra. O no sé. Declarar la guerra. Los hecitas de vuelta o algo. Podemos conquistar ahí. Así que vamos a dejar las artillerías por aquí. Junto con este. No creo que... La verdad es que no creo que haga más dejárselo de tierra. No lo... Creo necesitar. En todo caso, aviones. Aviones sí. Bien. Las artillerías van a quedar acá atrás. La entalladora la podemos dejar por ahí. Entonces. A ver. Podemos mejorar la producción aquí. Necesitamos comida aquí. Pero en muchos lugares para sacar comida no hay. ¿Qué es esto? ¿El bar sagrado? ¿Qué? No. Sacar fe con el bar sagrado no convence. Prefiero más comida. Voy a poner aquí que hay granjas. Voy a poner... Voy a hacer una granja por ahí. Y este lo voy a cambiar. Aunque me... Y lo voy a cambiar aquí. Aunque en principio me dé menos comida. Voy a hacer granjas en estas dos casillas. Que están adyacentes a todas estas granjas. Voy a hacer... Con otro trabajador seguramente. Un aserradero aquí. Vamos a la isla del norte. Bueno. Aquí tenemos más también. Podríamos ponernos primero a esta isla del sur. Aunque hay bárbaros. Creo que el ranger podrá. Con un guerrero y con un batidor. No debería tener mayores problemas. Ocho turnos para que salga un avión. Siete turnos para que salga un avión. Estamos bien en la economía. Tenemos bastante fe acumulada. Como para sacar algún gran ingeniero. Que nos pueda acceder a los proyectos espaciales. Algún gran científico. Hemos repuntado bastante en cultura. Y estamos muy bien en ciencia. Creo que 300 de ciencia. Está muy bien. Para lo que he visto en partidas. Así no se genera como antes. Mil de ciencia. En este. Y solo en este caso. Satanás y el señor están de acuerdo. En Civilization 5. A lo mejor en el turno 300. 300 y pico. Podrían estar generando 800. 900 de ciencia. Aquí los valores son distintos. Pero 300 creo que es bastante. Bueno, a ver. Vamos a mandar. Al piquero. Hacia esta zona. La ametralladora se va a quedar. Aquí. Este. Aquí. Podríamos actualizar este. A mecanizar. Para verla. Aunque sea. Y poner más presencia. Este. También. Por aquí. Por esta. Y ya esta zona la tenemos cubierta. Este de aquí. Este por aquí. Este de aquí. Ya tenemos esta zona cubierta también. Vamos a ir de a poco. Vamos a ir. Actualizando ametralladoras y todo. No quiero gastarme todo el dinero. De golpe. Y aquí. Vamos a poner. La artillería. Por esta zona. Más retrasada. El trabajador. Vamos a comprar esta casilla. Aunque se iba a englobar sola. Prefiero tener ya el aluminio. Tenemos bastante aluminio. Vamos a dejar. A este. Por aquí. A este. Que teníamos al lado. Que se cubre aquí. Vamos a dejar aquí. Uno al lado del otro. Y lo vamos a actualizar. Para imponer presencia también. Y bueno. Ya tenemos más o menos. Las fronteras. Controladas. Ahora con los aviones. Ya. Vamos a estar. Muy protegidos. Vamos a seguir. Investigando. La última. El último tramo. De tecnologías. Creo que. Entre que termine. Todas las tecnologías. Lance. Todos los proyectos. Va a pasar. Va a haber una diferencia. Así que. Creo que voy a sacar. Unas cuantas tecnologías futuras. Que me van a dar puntuación. Vamos con. La verdad que hacer algo que me de proyecto. En este momento. No me. No me cambia nada. Todo. Todo me da unidades. O proyecto aquí. Bueno. Esto ya lo tengo. Unidades. La verdad. Es que. El blindado moderno. Podría ser. Tengo la nanotecnología. Con el. Eureka. Aquí vamos a hacer. Campus ya. No. Hacer campus a esta altura. No tiene sentido. Vamos a hacer la bolsa. Ya que esta ciudad. Dedicada al comercio. Vamos a reparar el granero. Y vamos a hacer un turno más. A ver. Granjita por aquí. Este. Va a quedarse por aquí. Acá. Acá estaba. Las ruinas. Vale. Un turno más. Por supuesto que hay una guerra de clases. Pero es mi clase. La de los niños. Los ricos. La que la está haciendo. Y la estamos ganando. Podemos cambiar al comunismo. Vamos a ver eso en el próximo capítulo. Si nos conviene o no cambiar al comunismo. Porque creo que algunas cosas. Bueno. De influencia con las ciudades de estado. Pero de fuerza de combate. Que ya nos interesa mucho. Plan quinquenal. El. Bueno. Esto lo vamos a. Más en la producción para las unidades. Ah. Para las unidades. Lo vamos a ver más en el próximo capítulo. Si cambiamos o no. Por ahora no cambio nada. Cuando saquemos la próxima tecnología. Eh. Social. ¿No? Que nos permita cambiar gratis. Todas estas cosas. Veremos si. Si hay alguna que me acelere la. Los proyectos. Por ahora lo dejamos así. Vamos a elegir un principio. Capitalismo. A ver. A ver. A ver cómo vamos en el árbol. De culturas que estamos más atrasados. Bueno. Estamos más atrasados. Pero no vamos tan mal. El naturalista. No. Esto para traer turistas. Cortas comerciales. Podemos ir por el lado de la democracia. Programa nuclear. No veo nada en principio que me dé producción. Vamos a empezar con esto. Así limpiamos alguna vieja. Nuevo gobierno disponible. A ver. Yo creería que es mejor, ¿no? Ah. Bonifica la producción. Me gusta. Vamos a cambiar. En vez de hacerlo en el próximo capítulo. Lo hacemos al final de este. Vamos a cambiar a comunismo. La producción. Me viene muy bien. Bueno. A ver. Dos de mantenimiento. Esto sí lo vamos a dejar. La verdad es que no creo que haya muchas. Cosas. Militares. Que a esta altura. Bueno. Las academias militares y los puertos vengan más uno de ciencia. Esto podría venir bien. A ver. Hay algo de. De. Producción. La mejora de unidades. La mejora de unidades. Esto va bien. La mejora de unidades. No. Bueno. Creo que. Esto. Las academias. Tienen más ciencia. Producción. Me parece bien también. La de modernizar unidades. ¿Dónde está? Sí. Eso. Me parece perfecto. Ahora. Economía. Más dos de alojamiento. Alojamiento necesito. Más una de cultura. Más una de ciencia. Por las rutas comerciales. En un momento. Hace unos capítulos. Se había sacado. Que me dieran más. Más oro. Las rutas. Me bajó bastante la economía aquí. No sé por qué. Creo que lo vamos a volver a poner. A ver. Esto. Vamos a volver a poner algo de oro. Esto podría ser. Yo creo que esta. Más cuatro de oro. Más uno de fe. Y la fe nos va a venir bien. Para comprar grandes personajes. Me parece lo mejor. Vale. Más uno de oro. Esto sí. Y luego. Esto nos lo vamos a sacar. Más uno de ciencia. Más uno de ciencia. Ponemos acá. Este es el. Más uno de rendimiento de cultura. Pero realmente no veo nada. Que me dé producción. Puntos de gran científico. Puntos de gran ingeniero. Podríamos poner algo de eso. Ahora lo vamos a dejar así. Después vemos si lo cambiamos. Vamos. Ah no. El oro. Era algo que estaba viendo en el momento. Pero el oro me subió. Me subió aún más. Bueno. Tenemos un nuevo gobierno. Ha bajado un poquito. La ciencia. Supongo que el gobierno. O algo de eso. Pero a esta altura. Ya no lo necesitamos. Y el plus de producción. Si nos va a venir. Muy bien. Vamos a hacer lo que corresponde a este capítulo. Un espía. Del imperio alemán. Ha sido capturado. Vale. Hemos capturado a alguien. Tal vez nos lo pida. Y nos de dinero a cambio. Bueno. Hacemos lo que corresponde a este turno. Y listo. Tenemos las artillerías en posición. Esta que se cubre. Tenemos a este en posición. Este lo vamos a dejar aquí. Lo dije que lo iba a dejar aquí. Que se cubren. Estos están todos en posición. Que se cubren. Ahora. Mejorar nos va a salir más barato. Estamos ganando bastante oro. Así que. Vamos a poder mejorar. Rápido. Una ruta. Podemos. Lo bueno es que podemos mandar rutas a todos lados. No pienso pelear por el momento. Así que. Lo que me de producción. Va a estar bueno. No hay nada que dé demasiada producción. Pero bueno. Más 2 de producción. Más 8 de oro. Pero me tienta a más 17. Me tienta a más 17. Vale. Vamos a hacer la granjita aquí. Vamos a... No podemos. Ah no. Esta es la caravela. No es el ranger. Voy a desembarcar con la caravela. Tiene que venir el ranger. En esta islita. No hay nada. No hay nada. Igual. Vamos a desembarcar. Para verla. Aunque sea. Y vamos a dejar el capítulo aquí. Tenemos todo como para encaminarnos hacia la construcción. Que la verdad es que tarla bastante. Cuesta bastante. Todavía faltan 28 turnos para el puerto espacial. Mientras no se haga el puerto espacial no puedo hacer todo lo demás. Que eso ya lo voy a poder distribuir entre varias ciudades y va a ser distinto. Así que vamos a ver el próximo capítulo. Nos vamos a poner con eso. Más producción. Aquí no puedo sacar. Estoy sacando lo máximo posible de producción. No tengo de dónde sacar más producción. Podría con el dinero que estoy ganando. Podría comprar la vez algún edificio. Pero no tengo nada que me dé producción. Puede ser la academia. Que me da más 3. La podría comprar. Bueno. Lo que más tengo que ver es el tema de cómo me ayudarían los grandes científicos ingenieros. Para acelerar estas cosas. Porque tengo. 4187 de fe. Un gran ingeniero me saldría 1400. Podría sacarlo. Un gran científico. No podría sacarlo. Porque he sacado varios grandes científicos. Tendría que juntar más fe. Ah, con oro también. Pero salen carísimos. Pero un gran ingeniero sí podría. No he sacado muchos grandes ingenieros. Estoy cerca a Nikola Tesla. Los edificios regionales de este edificio otorgan más 2 de producción. Podría ser. Lo podríamos comprar ahora. A Nikola Tesla. ¿Dónde está Tesla? ¿Dónde está Tesla? Aquí, ¿no? Y usarlo aquí. Para que se sea más productivo. Tengo curiosidad por ver cuánto me acelerá. Así que vamos a seguir un poquito más. Hasta que Tesla llegue a su destino. Vamos a dejar este. Aquí. Tengo curiosidad por ver. Cuánto me puede acelerar ese. 28 turnos me parece mucho, ¿no? Como que hay que hacer mucho tiempo. Mucho tiempo muerto en la partida. Si no, le voy a acelerar bastante. El tema este es la producción. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. En Oxford lo saben todos. Ah, la Universidad de Oxford estaba haciendo. Ni me acordaba. Ni sé en qué ciudad estaba haciendo. Ni me acuerdo que me daba tampoco. La Universidad de Oxford. Creo que me daba políticas gratis. El arte y los sueños te permiten actuar con desenfreno. La vida te pide actuar con equilibrio y cautela. ¿No es obvio que mientras la ciencia lucha por acercar el cielo a la tierra, algunos hombres se sirven de sus materiales para construir el infierno? Muy bien, la universidad de Oxford. A ver, vamos a tratar de potenciar la producción aquí con una planta eléctrica mientras se construye el proyecto espacial. Y vamos a ir llevando a la Tesla y la podemos hacer en este turno. Vamos a activar el efecto, y vamos a pasar al turno siguiente, que es donde se ve los cambios en la producción, se ven más en el turno siguiente, así que vamos a hacer el último turno ahora. Aquí vamos a hacer... no hay nada para hacer, la verdad. Vamos a un templo, porque tal vez sacar un poquito más de fe me pueda servir para comprar un personaje más rápido. Vamos a hacer aquí un molino de agua. Vamos a elegir la investigación del láser. Vamos a poner este de aquí. Ya se curó, ya puedo actualizarlo a un lado moderno, lo vamos a hacer para imponer más respeto y que se cure. Bueno, a ver, tenía que hacer otra granja ahí al norte y una cerradero al sur. Vamos a hacer la granja primero. Vamos a seguir explorando. Vamos a pasar turno, y este va a ser el último turno del capítulo. vamos a seguirλέ. Sí. Se ponía buenos ingresos. Bueno, a ver, el 24 turnos lo hemos bajado, un poquito, está bien, no está mal, lo que hemos acelerado el puerto espacial, empezamos hace poco, cuando estábamos peleando, hace unos cuantos turnos atrás, eran como treinta y tantos turnos, y ya lo haremos en 24, vamos a hacer la granja aquí, vamos a apurar a este, vamos a seguir explorando, no tengo mucho que explorar la verdad, se va a ir mandando a mi territorio, a ver si la puedo actualizar, la vamos a dejar aquí, bueno, y vamos a dejar el capítulo aquí, el próximo capítulo de esta serie la voy a subir aproximadamente dentro de una semana, voy a tener que estar unos días inactivo, pero cuando vuelva, seguiré, continuaré con lo que resta de esta serie, con la etapa final, y además trayendo cosas nuevas, nuevas series al canal, de juegos, trataré de que sean de juegos que nunca he traído, tengo ganas de traer un poquito más de variedad, de sumar algunas series de juegos que nunca han estado en el canal, así que eso será aproximadamente dentro de una semana, espero que les haya gustado, les mando un saludo muy grande a todos, y nos vemos en la próxima, chau.